Amigos, llegamos a nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de honor es la salchicha. Vamos a hacer unas banderillas con masa de hot cake, muy como de feria. Entonces yo aquí ya tengo masa de hot cake, pero le puse muchísima menos leche de la que nos pide la receta, que todo el mundo lo sabemos, para que quede así de espesa. Obviamente salchichas. Unos palitos de banderilla. Salsa, ketchup y mostaza como aderezos. Y aceite muy caliente para freír. Realmente esta receta está así, devoladísima. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra salchicha la vamos a perforar. Y ahora la vamos a cubrir con la masa de hot cake. Ya tenemos nuestra banderilla muy bien cubierta. Y ahora sí, con el aceite muy caliente. Vamos a bañar un poco para que se selle. Y una vez que ya tenemos nuestra banderilla así de bonita, le vamos a dejar escurrir unos minutitos. Ya casi estamos listos para terminar. Yo me voy a seguir con todas estas y en cuanto volvamos, vamos a comer. Ya terminamos de pasar por la masa nuestras salchichas. Las freguimos. Vean qué bonitas quedaron. Nada más voy a ponerles aquí la ketchup y la mostaza. Y así de sencillo y de rápido tenemos esta deliciosa botana muy de feria, muy garnachosa, que está deliciosa. Entonces, si esta receta te gustó, no te puedes perder la tercera, que está muy fresca, picosita, muy rica. Vamos a verla, no te la puedes perder.